Luis Díaz se ha ido acoplando poco a poco a su nuevo estilo de vida después de ser fichado por el Liverpool Él ha sido bastante reservado con su vida privada, en sus redes sociales no muestra mucho de cómo vive o en qué gasta su dinero Pero en el siguiente video te contaremos detalles de cómo es su vida Se pudo conocer que el Guajiro podría estar viviendo en una mansión de 6 millones de dólares Ubicada en uno de los lugares más exclusivos de la ciudad En el lugar viven algunas estrellas del equipo inglés Entre otras cosas, lo primero que hizo Lucho en su nueva ciudad fue cambiarse el look A través de su cuenta oficial de Instagram, la famosa barbería Number One compartió como quedó el delantero colombiano Además, le agradeció por haberlos visitado Bienvenidos a Liverpool, Luis Díaz, gracias por confiar en nosotros para prepararte para el juego de mañana Nos vemos pronto, amigo Gracias también a Roberto Firmino por la recomendación, escribió la peluquería Esta barbería es bastante reconocida en la ciudad Debido a que los jugadores de Liverpool y Everton la visitan frecuentemente Algunos de sus clientes son Firmino, Diego Jota, Jerry Mina, Richarlison y Salomón Rondón El colombiano rompió el mercado de fichajes en Europa Y su salario pasó de ser millonario a astronómico Según reveló el portal fichajes.com Lucho pasó de ganar 750 mil euros anuales A percibir cerca de 3.8 millones de euros en el año Sin contar las variables También se filtró que el contrato de Lucho se dio por 5 años Y que su salario semanal estaría cercano a los 400 millones de pesos colombianos Conociendo estas cifras, Lucho gana aproximadamente al mes 1.400 millones Es decir, que diariamente ganaría 46 millones A lo que es igual a 2 millones por hora aproximadamente Por otra parte, la camiseta de Luis Díaz en Liverpool Es fabricada por la famosa empresa Nike Y tiene un costo de 80 libras esterlinas Lo que equivale a 108 dólares O 425 mil pesos colombianos El equipo espera vender unas 300 mil camisetas Y recaudar 32 millones de dólares inicialmente De los cuales el colombiano recibiría un porcentaje Lucho ha triunfado no solo por su talento Tiene una metodología de entrenamiento muy estricta Y nunca baja la guardia Para poder estar en su mejor nivel El guajiro entrena dos veces al día Una con el Liverpool y otra de manera independiente Con un entrenador personal Como podemos ver, el colombiano es muy estricto en su carrera deportiva Y siempre ha dicho que admira a jugadores como CR7 Porque estos cuidan a detalle su estado físico Y sabe que esta es la clave para poder rendir y superar a los rivales Tiene una dieta estricta No consuma alcohol y no asista a fiestas Duerme aproximadamente 8 horas Para poder ayudar a la recuperación de su cuerpo Asimismo, su dieta está enfocada en frutas, vegetales, pollo, verdura y pescado En los entrenamientos, le gusta trabajar mucho los disparos a balón parado Carreras en velocidad de 60 y 100 metros Dominar balones y circuitos funcionales de resistencia El colombiano también disfruta de una compañía Que se ha convertido en inseparable Y que le ha dado la confianza que necesita Para poder brillar dentro del campo Se trata de su pareja, Geraldine Ponce Y su hija Roma Las dos mujeres acompañan al futbolista en todos sus compromisos Y han sido esa fortaleza que los respalda en los momentos difíciles Ponce ha estado con el jugador desde sus inicios La mujer estuvo presente en el ascenso a Junior En los títulos con el conjunto tiburón Y en las derrotas Como es el caso del segundo puesto en la sudamericana En su traspaso a Porto Y en su primera convocatoria a la selección Colombia Ahora, junto a la recién nacida Roma Disfruta e inspira al futbolista Para seguir brillando en la ciudad de Liverpool Para nadie es un secreto Que Lucho Díaz y su familia Llevan una vida bastante reservada La pareja tiene una camioneta BMW X6 Pero que en poco tiempo Podrían cambiar por un auto deportivo Considerando su nuevo salario Lucho también tiene un gran gusto por las prendas de oro Entre las que se destacan Cadenas y relojes de la marca Rolles En sus redes sociales Lo podemos ver lucir algunas de sus adquisiciones De manera orgullosa Pero pese a los lujos que su carrera le ha permitido darse Lucho mantiene los pies en la tierra Y no deja que el dinero le nuble la cabeza Siempre que puede Vuelve a sus orígenes Y comparte con quienes lo llevaron A ser el futbolista que es hoy Para finalizar El colombiano Ha sabido ganarse la confianza del técnico Jürgen Klopp Y el cariño de la afición Desde su llegada Con talento y trabajo Ha demostrado que se vale el total De 45 millones Que pagó el Liverpool Además del millonario sueldo Que pasó a ganarse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!